Hemos llegado hasta la 18, barrio Jardí, la ciudad de Quito. Hemos probado las empanadas de Jennifer. Yo las he bautizado, empanadas de Jennifer, una niña emprendedora que se gana la vida vendiendo empanadas. Jennifer, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cuántas empanadas sacaste hoy que ya veo estos poquitos? Pues hoy hice aproximadamente 40 empanadas. 40 empanadas, tan poquitas. ¿A cómo son las empanadas, Jennifer? Son a 2.000. ¿Cómo es el tema de la preparación? Pues las empanadas yo las preparo de carne con papa, carne con arroz, de pollo y a veces de pescado. Jennifer, yo te he visto en las calles vendiendo empanadas. ¿No te da pena vender? No, no le tengo pena al trabajo. La verdad, no me da pena salir a vender. ¿Cada cuánto vende tú en las calles las empanadas? Pues yo vendo las empanadas de lunes a miércoles, las vendo en la calle. Y ya de jueves a sábado aquí en la casa. ¿Y las vendes todas? Gracias a Dios. Jennifer, me decías tu otra micrófono que tú con esto pagabas arriendo, con esto estudiabas en la universidad, en transporte. ¿Todo lo haces con esto, Jennifer? Pues sí, este es mi sustento diario, con esto sobrevivo. Jennifer, ¿quién te ayuda a hacer la empanada? Pues yo soy la encargada de hacer absolutamente todo. Todo, todo. Desde comprar las cosas en el centro hasta hacerla. Biología. Biología. ¿Qué jornada? En la mañana. En la tarde, después de la trabajo empanadita. ¿Con eso paga el semestre? No, el semestre es gratis, pero con eso compro las cosas que necesito y todo. ¿Te gusta la biología? Sí. ¿Piensas especializarte? No, pienso especializarme en botánica. ¿Te gusta la botánica? Sí. ¿Algún día piensas ejercer tu carrera? Sí, años a futuro, claro. Ya sea aquí o en otro municipio. ¿Qué edad tienes tú? 20 años. ¿20 añitos? ¿Desde cuál edad estás vendiendo tu empanadas? Desde los 17 años. 17 añitos. Con esto te has estudiado, has sobrevivido. Gracias a Dios. Tienes que ver muchas personas hoy quisieran ser el ejemplo. Tú eres el ejemplo de muchas personas hoy. ¿Qué quieren decir a esas personas que andan en mal camino y no se vayan en el pie como tú lo hiciste, que no decidiste irte por otros lados? Pues yo los invito a esos jóvenes, chicos que andan por ahí, que no saben qué hacer, que necesitan pues trabajo, que emprendan, que busquen trabajo porque trabajo hay. Que no se crean de la plata fácil, de los amigos que se van de fiesta, que acá ratico tienen plata, no se crean de eso. Que trabajen porque cada quien tiene un don, cada quien tiene algo bueno que aportar a la sociedad. Entonces invito a eso. Estoy mirando la salsa. ¿Tú las haces, la salsa? Sí, claro. ¿De qué las haces? Pues básicamente están hechas a base de legumbre. ¿Legumbre todas? Legumbre todas. Los pican, los pican. Esta es una salsa muy rica, que de hecho es la que más les gusta, que es una salsa semidulce, ¿ya? Esta ya sí es picante y esta es la tradicional pico de gallo. ¿Pico de gallo? Sí, se llama pico de gallo. Pues así la llaman toda la vida. Así la llaman. Si mucha gente quiere que te está viendo hasta ahora, quiere un pedido de empanada, ¿dónde te tienen que llamar? Pues me localizan en el número 323-522-01-98 y me pueden llamar. ¿Tienes redes sociales vendiendo la empanada? Dicen que tienes servicio a domicilio. Sí, claro. Yo a veces hago servicio a domicilio cuando me piden cantidad. Aquí tenemos un cliente que lo vi comiendo y se limpió en la boca rápido. ¿Cómo usted le ha sabido las empanadas de Jennifer? Es muy deliciosa. ¿Sabrosa? Sí, muy deliciosa. ¿Cada cuánto usted compra aquí? Cada que lleva acá, cada que pasa y ahí. Cada que pasa se lleva. ¿Cuánto se lleva? A veces tres. ¿Y si son ricas de verdad? Bastante ricas. Ah, bueno. Vamos a probar. ¿Recomiendo el pico de las empanadas? Sí, la recomiendo, es muy rica. Muy sabrosa. Sí, señor. ¿Usted es de aquí? No, no. ¿Vino a acameñar? Sí, señor. Ah, bueno. Gracias, soy yo. Ve a Jenny, se lo vea. ¿Ese es el regalado? De la casa, eso es de la casa. Sí. Jenny, pero invita a la gente a que se venga a consumir las empanadas de la casa. Bueno, pues yo los invito a que vengan a probar las empanadas. Que digan ustedes mismos que son buenas, que ustedes me den el mérito y que prueben mi producto, a ver y me colaboren. Jenny, pero mucha gente en estos momentos está viendo, muchas chicas. De tu edad, 20 años. Que han optado por la vida fácil o por relajarse. Tú, una chica que tuviste la oportunidad de hacerlo, pero daste por trabajar. ¿Qué decirle a todas esas mujeres? Pues que, primeramente, que no les dé pena vender, así sea boli, paleta, plátano, que no les dé pena. Que de esos pequeños negocios, de esos pequeños emprendimientos que salen grandes cosas, imagínense. Que no se queden esperando que alguien les dé plata, que les solucione, que les colabore. Que ellas mismas tomen la iniciativa de emprender, de conseguir lo suyo, de trabajar para sí mismas y para otros. Interesante. Tú me decías fuera del micrófono, Jennifer, que estabas pendiente que si alguien venía por empanadas, tú le dabas a que también saliera a vender y se ganara a la mitad. ¿Cómo es el tema? Sí, pues la verdad yo sí estoy esperando, buscando a alguien que quiera trabajar, que quiera emprender, que necesite, pues, que me contacte y negociamos. Porque lo que yo quiero, aparte de emprender, de trabajar, de conseguir lo mismo, es ayudar a otros. Por lo menos que alguien más se anime a vender empanadas conmigo, le doy 40 al 50% de lo que él se venda. A ver, ahí ya pues, ahí trabajito, Jennifer, muchas gracias. Invita a la gente que venga y que consuma las empanadas. Claro, aquí en la 18 con mucho gusto se le atiende. Jennifer, muchas gracias. Hoy es un ejemplo para la bonitura.